Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la ida de la semifinal nacional Copa Chile 2023, Cobreloa se enfrentará a Colo Colo El elenco loino logró acceder a la ronda de los 4 mejores del certamen nacional Tras dejar en el camino al exclusivo líder del campeonato Bexum, Cobre Sal Mientras el cacique dejó en el camino a la Universidad Católica por un global de 1 a 0 Este partido está programado para el día miércoles 27 de septiembre a las 6 de la tarde, hora de Chile Paris Saint Germain anunció una nueva salida, se trata del delantero Julian Drassler Quien fichó por el Lali Saudi FC Qatarí El alemán llegó al PSG en enero del 2017 y jugó 6 temporadas En el último año fue cedido al Benfica y ahora fue transferido el elenco a Lali Quien lo contrató hasta junio del 2025 Que indica que Drassler jugó 198 veces con los parisinos, anotando 26 goles y dando 41 asistencias Además logró 12 títulos con los franceses y será siempre recordado por ser campeón del mundo con Alemania Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video